Este Messi de Qatar 2022, ¿le trajo alguna imagen de Maradona? Ahora hemos visto un Messi ya más veterano, ya no ese joven chaval que ilusionaba a todo el mundo con su fútbol y era lo único que le importaba, ¿no? Yo creo que ahora con su veteranía, con su edad, ha crecido mucho. Yo también tuve que coger las riendas ya los últimos años en el Barcelona. Pues yo creo que solo hay una pequeña diferencia que yo veo ahora entre los dos, entre Diego y Leo, es que Diego era más hacia afuera, se le veía en la cara, se lo dijo a todo el mundo lo que sentía, todo dijo que quería, que Messi no es tan capaz de decir yo me muero por mi país, me muero por mi gente, él lo piensa por dentro, es lo que me llega a mí, ¿no? No es tan, no es riosa tanto como Diego, Diego era muy de eso, no transmitía mucho lo que se sentía a sus compañeros, a su afición, entonces por eso le quería, todo el mundo le quería tanto, ¿no? Y Messi era más por dentro, se lo guardaba más por dentro, pero su actitud en el campo era parecido, ¿no?